Que inocente de mi parte Creía que llegábamos a alguna parte Y fue volada por el viento Esta relación que nunca creció A veces no entiendo tus formas Me miras pero no te acercas Me besas y te escapas Antes nos reíamos de todo Y eso cambió Ahora ya era apartada Cuando termina este juego En el que me di vuelta En qué momento te mire o cuando te busqué No sé Preferiría que todo fuese como antes Cuando hablábamos bastante Quizá no tenga que volver a vos Quizá esto fue un castillo de amor Un castillo de amor Ay, mermé el castillo con vos Con el puente y el cisne Y el príncipe que miraba desde la ventana Esta ilusión se pinchó Esta ilusión se esfumó Por eso te digo adiós Esta princesa se escapó Buscando el mundo exterior Quizá no tenga que volver a vos Quizá esto fue un castillo de amor Un castillo de amor Mermé el castillo con vos Con el puente y el cisne Y el príncipe que miraba desde la ventana Por eso me voy a jugar Por las calles de esta ciudad Yo, 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 yo Är극i que estás Buchm comigo Y el pulido y el ál Y la verdad Yo, yo, yo Yo, yo Y el Absurdado Me bottle Pero qué lindo fue lo que nos pasó Gracias, de todos modos Gracias